y qué pasa cracks bienvenidos y bienvenidas sean todos este nuevo vídeo soy gamer cracking 2 y aquí estamos antes de empezar con este vídeo les invito a que se descarguen esta aplicación llamada online arcade y de qué se trata es una aplicación que sirve para jugar con otras personas de otros países comunidad objetivo de esta aplicación que te diviertes con tus amigos en este caso yo voy a estar conectado si quieres si quieres encuentro a mí así mira gamer crack 500 miren así 0 seguidores 0 así tal cual agregó una nota de listo ahorita agregó una nota de voz para que ustedes sepan quién soy yo gamer crack 500 todo pegado y todo en minúscula y tengo este error y tengo este error y tengo este error y es águila perdón y listo jugó abro la ucher listo y soy nivel 2 y bueno así me pueden encontrar de mercada 500 todo pegado en minúscula con un águila y bueno y después yo les voy esto no estar eso no se puede en youtube pero nos podemos hacer una serie para que compartan conmigo y pues no sabremos no sé esto bueno y bueno y bueno ya después de hecho dicho es todo esto en esta acción de salud estoy para amigos lo siento por detenerme así repentinamente sino que es que estoy viendo vale y estoy viendo aquí televisión si no que no estoy viendo y me estoy dando cuenta de que van a sacar nueva película de toy story 4 que toy story 4 toy story 4 toy story 4 toy story 4 sí señor entonces hay tres películas que espero este año y que sean buenas de dragon ball super brody toy story 4 y bombombe y será que son buenas espero que estoy animación con la de dragon ball super brody no nos decepciones y la de disney pizzer tampoco y la de esto tampoco mira si saben que me acabaron o sea tengo broques de sobra que equivale que equivale es más saben lo que puede hacer que aquí 2 3 muy bien y el aldeano no se va a quedar ahí y el aldeano no se va a quedar ahí se va a quedar ahí donde lo coloque quitamos esto intercambio ahí te quedas no te puede atar no te puede atar entonces si me dan permiso de utilizar el creativo nomás para sacar el terroritario matar a ese y colocarlo aquí con mucho gusto yo lo haría como para que ahí sea como el indicador a que vamos a encontrarlo aquí si me entienden listo estoy aquí quitamos esto muy bien ¿Cuánto llevamos? Cinco minutos nomás Vaya, por Dios ¿Saben a dónde me voy a ir? ¿A dónde? Es que no sé ¿No saben qué? Ya que tengo aquí una sala Voy a hacer cultivos De una vez por todas ¿Dónde los voy a hacer? En la granja Y aquí Hay cultivos en las granjas ¿Dónde los voy a hacer? Aquí, entonces por aquí Entonces digamos que uno entra Y por aquí va a estar la zona de cultivos Entonces quitamos Espera, espera, espera Tune Y listo Acuérdense de lo que les dije Móvil Eh, perdón Eh ¿Cómo se llamaba? Online Arcade ¿Tenemos que instalar el software? No amigos Solo los que lo quieren instalar Instárenlo Con eso nos echamos aquí nuestra propia partida Y lo podemos grabar Y lo podemos grabar Voy a intentar grabarlo en YouTube Con eso ustedes lo pueden ver Como juegan conmigo Y ustedes lo instalan Me dicen a mí En los comentarios Sin estar eso ¿Cuándo podemos jugar ellos? Listo Juguemos Tales y Pascuales Y hacemos el video Que yo voy a estar intentando Eh Hacerlo A ver si se puede hacer el video Y Uy 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 Esperen Ese creeper Ese creeper no me da mal Me da mal Ahora el terres Terres Sáquese 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 Ustras, ustras Tío Tío Tío, una vez Tío Tío, una vez Tío, asco Creeper Tío Quitamos esto Y lo colocamos Aquí Quitamos esto Y lo colocamos Aquí Va a ser muy grande La canaja Va a ser muy No te la creo Ay, con razón El creeper se subió por ahí Vaya, vaya Corre, corre, corre Topemos esto Muy simpatizos Vaya Tengo Chiriana ¿Qué vas a hacer con eso? A irnos al nether Al nether Al nether Al nether, papus Viaje al nether Y no se alcanza ¿En serio te alcanza? En serio me alcanza ¿Dónde lo vas a hacer? Voy a poner acá Está complicado Está complicado Esto aquí Esto aquí Muy bien Tengo una idea Tengo una idea Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás Jamás Vaya por dios Joder Estoy nervioso Estoy nervioso ¿Por qué? Porque, o sea Irnos al nether Sin nada de diamante Algo Algo No es nada de cobardes Es algo de pros Es algo de pros Pero Es que, o sea Yo sé que voy a pillar Algo me lo está diciendo Yo voy a pillar Yo voy a pillar Dos y tres Ay dios Igual Al parecer no te alcanzo Bueno Bueno, vamos a ir por más Animaditos Aquí tenemos esto De una vez ¿Tengo un hacho? Aquí tenemos esto Una vaca Pero necesito Una ovea Aquí tenemos esto Ya casi Ya casi Y tienes Pugmobile Lo desinstare Amigos ¿Por qué? Porque Me estaba Yendo muy Lagueado Muy 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 Lagueado Que no se puede jugar Tranquilos Que no se puede jugar Tranquilos Y pues Listo Listo Dos Espera Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Dos Tres Y cuatro Fuerta Vaya Vaya Quitamos todo esto De cuatro De cuatro ¿Cierto? Sí Quitemos esto Uno Dos Tres Y cuatro Listo Listo ¿Dónde van a ser los cultivos? De pronto De pronto no los Alcanzamos a hacer Hoy Pero en el siguiente episodio Ya los voy a tener Ubicados en un lugar Específico Y los haremos O yo los voy a hacer En cámara Fuera de cámaras O tú me los puedes ayudar O tú me los puedes ayudar a hacer En Fuera En cámara Como así Que te puedes unir A mi A mi servidor En En la aplicación Que te dije Llamada Online Archive Y te unes Y Hacemos De esta aventura Una Aventura Que tú dirías Juega Huerga Isti Ching Isti Isti Si está Si está Luciendo Si está Luciendo Colocamos Esto Quitemos Esto 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 Colocamos 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 Listo Huergas Mientras No me caiga A mi O no Le caiga A un Trueno Pues Tu caso Está En peligro Lo sé Lo sé Es que es más Voy a matar A este A este Tororitario Y lo voy a Y voy a De creativo Solo uno Bueno Solo uno De creativo Voy a sacarlo Y lo voy a Colocar aquí Conste Conste Yo lo voy a Colocar A un Tororitario Para que Después No digan Ay Es que Sacaste Del creativo Y Y Colocaste A más Aldeanitos Porque Falta Alguien Que diga Eso Y Dormimos No es de noche Que me dan Si duermo No es de noche Mientras Se calme La lluvia Wow ¿Y qué vas a hacer? Ay Voy a ir por el Iron Que se estaba Cocinando Yo se me Olvidé De eso Con 24 Y 30 De experiencia Y Los colocamos Acá Que Pero ¿No? Y Quiero que Vean a Vicente ¿Quién es Vicente? ¿No Saben Quien es Vicente? Este Es Vicente Ahora Sino que Necesitamos Una montura Ustedes Saben Que una montura Es difícil De conseguir Con 63 Sino Que Necesito Es Lipros Por eso Es que Necesito Creo Que Tengo Caña De azúcar Tengo Caña De azúcar Tengo Caña De azúcar Quitamos Y Comamos Comamos Comemos Corre Tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro Esto aquí, tío ¿Y el también de dónde se está quemando? Y de aquí abajo no es Muy bien, cortamos agua y listo Y ya dejaríamos hasta aquí este sexto, sexto capítulo, creo que es Creo que es sexto capítulo, no me acuerdo ¿Así tan pequeño va a ser? Calma, dos Cinco Creo que vamos a ver aquí ¿Les digo algo? ¿Qué? Nada Mejor no te digo nada Listo Uy, esperen Vale Nada Mejor no les digo nada Y aquí el agua Y ya, ya dejaríamos aquí este Sexto, quinto capítulo, no sé Y si quieres jugar conmigo aquí en este mundo O crearnos uno Uno nuevo Pues dímelo en los comentarios Y suscríbete a mi canal Que no cuesta nada Deja un pequeñísimo like Que tampoco os cuesta nada Es totalmente gratis todo Y Si Si quieres jugar Descárgate esa aplicación llamada Online Arcade Y nos jugamos Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Aquí Tú y tú Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tres Tres Todos Tres 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 Gracias.